Oh, G, Dios, si es posible pasarme mi vida esta copa Nunca pensé que era tan difícil esta vida, apenas entré y ya busco la salida La fama es hermosa, como esterlina, pero su precio es peligroso como una mina He tenido que perder para ganar una amistad, he tenido que callar viendo una falsedad He tenido que correr queriendo descansar, he tenido que reír queriendo llorar A veces pienso que debo tirar la toalla, dejar de ser jugador y ser una ampalla Pues cuando estás afuera puedes opinar sin temor a que tu nombre se vaya a manchar En esta vida te convierten en producto, pareces ser un niño siendo un adulto Los fans con emoción esperan tu producción si no es de su agrado Va para el zafacón, la trayectoria no importa si no has hecho nada nuevo Viene otro MC y se come tu terreno, por eso no me importa la fama No cambiaré y el doble sentido no lo adoptaré Si es posible padre pasa de mi vida esta copa Veo que mi vida se esfuma gota a gota Prefiero seguir siendo un simple soldado Y ganar mi corona regando tratado Si es posible padre pasa de mi vida esta copa Veo que mi vida se esfuma gota a gota Prefiero seguir siendo un simple soldado Y ganar mi corona regando tratado En la tarima el abucheo es normal Si te sientes mal empiezan a criticar Pues creen que el ministro es más que una persona Por favor fan razona Si eres un poco amable te tildan de mujeriego Si eres un poco serio te tildan de grosero A nadie le importa dañar tu reputación No entienden que el ministro tiene corazón La amistad es un caso imposible Ya que la fama causa daños increíbles Aparece un millón de gente amables Los que no veías cuando no eras nadie Son pocos los que al principio creen en ti Los que dicen char y para adelante sigue ahí La mayoría solo dan malos consejos Aún estas muy joven o ya estas muy viejo Señor si esto me será de perdición Arráncalo de mi yo quiero la salvación Prefiero ser olvidado aquí abajo Para poder sentarme a tu lado Si es posible padre pasa de mi vida esta copa Veo que mi vida se esfuma gota a gota Prefiero seguir siendo un simple soldado Y ganar mi corona regando tratado Si es posible padre pasa de mi vida esta copa Veo que mi vida se esfuma gota a gota Prefiero seguir siendo un simple soldado Y ganar mi corona regando tratado Yeah Esto no es una canción Esto es un sentimiento Oh Que llevo dentro Yeah Esto va en nombre de Juan Pailen V.O.T Scratch Master Jesus Mi hermanito Habana Aposento Walto Y un servidor Chari Goodman Chichi 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 Jesus Ey Yo se que eso esta en tu corazón tambien Música Montajes Salmón Salmón Que llevo dentro Gracias por ver el video.